2, 1, calle 7 Y arranca el reto entre Ana Yancy y Marifer Ellas tienen que trasladar los tanques y acercarse rápidamente a otro extremo donde tendrán otra prueba diferente Ellas utilizan técnicas distintas cada una y vemos que al parecer Ana Yancy empieza a tener cierta ventaja y Marifer tiene problemas con los tanques que pesan bastante son tanques metálicos utilizando también técnicas diferentes Aquí vemos que Ana Yancy levanta totalmente los tanques lo coloca mientras que Marifer los va rodando, Ramiro Así es, parece que los zapatos de la familia I.E. están corriendo peligro Ya vamos a ver qué pasa Oye, vemos cómo la señorita Ana Yancy agarra los tanques como si fuera Bambam Miren eso, toda fuerza y poder Comienza también Marifer a hacer lo mismo en este momento Tiene que dar un pequeño brinco Cuidado, se me cae, cayó Tiene que subir al primer tanque Ahí está Y mientras tanto Ana Yancy Brownie Cogía en el Ice in Glass Y también en el Planting Ta Está regresando ya básicamente a la estructura para así comenzar con precisión Cuando inicie la precisión con la paleta Todo puede cambiar, mi estimado Marco Porque allí se trata de habilidad pura y total Y también de mucho equilibrio Ya Ana Yancy de los Práveres está en la segunda etapa de la competencia Entra en la parte de precisión Donde ella tiene que llevar esa pelota a punta de balance y equilibrio E introducirla dentro del cilindro que ya tiene al frente Es una competencia bien difícil Pero recordemos que ella estudió la matemática detrás de cada una de estas competencias Pero aquí le falló el cálculo Porque ya Marifer la alcanza Y en este momento la competencia de esta pareja Para ambas La yeye Marifer Aquí la vemos Con un poco de desesperación Tratando de mantener el balance con su pelota Dirigida por los amarillos La tira y falla Ramiro Ninguna de las dos ha logrado todavía Introducir la bola dentro del cilindro Mientras que los rojos y la familia Brownie Apoyan a Ana Yancy Y allá vemos que los amarillos apoyan a Marifer Que rápidamente suelta Y casi, casi lo logra Ramiro Bueno señores, continuemos con mucho más Me indican los jueces que cuando meten el balón en el cilindro Entonces lo que tienen que hacer es regresar a la posición inicial Para luego venir al final a tocar campana Ya Ana Yancy Brownie tiene su anotación Y mientras tanto Marifer está totalmente frustrada Ella se siente como cuando en el club no la dejan entrar Porque no llevó su carnet Así se siente Marifer en este momento Está complicada Mientras tanto vemos como Ana Yancy Le está metiendo todo el feeling a la competencia Vemos como rápidamente está tratando de llegar Recordemos a Ana Yancy que si usted llega a la plataforma Tiene que regresar a los cilindros a tocar la campana El equipo amarillo tiene problemas Vemos como Marifer nada y nada Parece que no tiene mucha experiencia en precisión No es muy precisa Como tampoco lo ha seguido su familia en los negocios Pero bueno eso no importa Aquí es competencia real Vemos como Melanio está gozando la competencia Y en este momento señores Vemos como ya Ana Yancy está llegando a la estructura Marco Y Marifer logra eso Está rápidamente en el cilindro Tiene que regresar Pero vemos que Ana Yancy ya está llegando con los tanques Marifer tiene que hacerlo rápidamente Si quiere lograr alcanzar a Ana Yancy Que está a punto de hacerle ganar a su familia Un par nuevo de zapatos Unos muy buenos zapatos Cuando Ana Yancy llega Viene corriendo Se desplaza Tiene que tocar campana Si toca campana Gana los brownies Y en este momento Ana Yancy toca campana Y gana esta competencia Señores El equipo rojo Gana este tremendo reto Nada más y nada menos que Ana Yancy Brownie Yo quiero saber Donde están los zapatos Los zapatos Los zapatos de la familia Yeye Primero vamos a buscar los zapatos Tiene que quitarse los zapatos Los zapatos ¿Qué pasó? No, yo no me entregaré un zapato Mami Tiene que entregarme Almas de mi vida Los zapatos Mami Es un gorrito deportivo Hay que hacer Los zapatos Los zapatos Mi amor Mira 400 400 dólares Mi amor Un regalo No deten de que yo use zapatos usados Vas a devolver Así me compras mis zapatos nuevos Ayala Molo Bluni Eso Molo Bluni Está bien Vecino Una competencia es competencia ¿Verdad? ¿Cuánto cuestan? Eso cuestan mil ¿Mil? Ah Ya yo tengo compradores Y te compraré con la plata Lo tuyo mi amor Ayala Qué problema Bueno Vamos a pasar con la ganadora Marco Adelante Y estoy aquí con Ana Yancy Celebrando con los rojos La victoria Ahora ya sí La competencia Te salieron bien los cálculos ¿Es de verdad o no? Aquí la vemos celebrando Contenta porque logró hacer Este reto Y se está tomando Que eso me enjurge Y recuerden Hoy tendremos El último nominado En la semana Y los competidores Ya empiezan a prepararse Para la última competencia Competencia definitiva En la tarde de hoy A ver Yo les dije que yo tenía Las fórmulas Para que el equipo rojo ganara Sí mamá Yo creo que tienen que compartir Esa fórmula A los rojos de verdad Porque no están ganando mucho Que digamos La necesitan Y bueno Con esto Nos vamos a un cambio Y seguimos con más La competencia definitiva Aquí en calle 7 Aquí en la competencia Esta de verdad Y regresamos con el dual De telemetro.com Pero primero Recuerda que con claro Tus recargas te dan más Reciba hasta 300 minutos gratis Más dos días de data gratis Con tus recargas de tres Viva avanzado Claro La red más rápida de Panamá Y hablando de rapidez Miren a quienes tenemos aquí A estas señoritas Dale de aquí ¿Qué les puedo decir? Aunque yo le gané Igual Ana Yancy no tiene espacio Para odio en su corazón Seguro que estuviste La jugada Durante toda tu vida Porque eso es lo único Que se va a hacer ridícula Oigan pero ¿Qué te puedo decir? Bueno Te gané en esta Te quita a tu novio Pero sigue siendo fea Wow Si me vas a entrevistar A mí se la belleza Pero con ella no Chao Pero Ven acá Ven acá Esto todos los días es así Así es gente No todos los días Yo no la hago todos los días Gracias a Dios Pero no hay espacio Para la reconciliación En sus corazones Yo no estoy brava con ella Allá ella Oye pero una pregunta Eso que te tomaste ¿Qué era? Nunca me lo tomé ¿No te lo tomaste? ¿Y para qué te lo dieron? Yo la quiero mucho Pero a veces los trucos Le salen mal Tienes que nos manda un par acá Bueno Ahí está el mío Yo no lo tomé Nosotros necesitamos algo Sí ahí está el mío Yo no Yo no Bueno tráelo Para que Anet se lo tome en cámara Dale Yo me lo tomo Dale Listo Es más yo lo voy a ir a buscar No te preocupes Yo una vez me echaron algo Yo una vez ya nos echó algo Sí, sí Corriste con suerte ¿Verdad? Porque yo fui el que me encargué De preparar A la querida mamá Eso fue Eso fue lo que hizo Que ella ganara Eso es como un jugo de plátano Con el olor Anet se lo va a tomar en el dual ¿Cómo? Con esto es para ti No Por ser ganadora Anet dijo que ella lo quería Eso está bien espeso Ella lo aceptó Creo que se hace doble función Puede ser para el corte y para el cabello Eso tiene cara que viene Te tomas eso Y te tienes que tomar como dos los motiles Después ¿Qué es eso? Te tienes que poner un taco En realidad puedo tomarme Y no me pasa nada En serio Dele, dele ¿Y él lo preparó? ¿Y de dónde lo sacaste? Como Anet es floja Yo me lo voy a tomar Anet es de precavida Es diferente ¿Qué hace por aquí usted? Mira, espera Gio, ve acá Mira Aquí hay dos Me va a robar y ya estoy rojo De por ti Didier, aquí hay dos Gio, ya tu número jugó Yo dije que no Pero es que Tú acabas de demostrar Que tú eres más rojo Que Marino Ay, titi de por dos Depende por donde me mire El que Didier El que tenga la cuadera Didier Esa es la realidad Mira, lo que pasa aquí Es algo simple Yo no lo quería decir Pero si estás apoyando a Elisa Pero no digan nada El que tenga más cuadritos Se lleva a Didier Exacto Quiero ver quién tiene más cuadritos Estás así No quiero recibir Ni una llamada tuya A las ocho de la noche Para que esto se acabe Estoy indignado A mí no me gustan los premios De controlación Eso no lo habías contado a mí ¿Cómo es eso? Yo qué no De una bolosa De una bolosa No me gustan los efectos